¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mani! ¡Intenta colar ese balón! Pican Se lanza al ataque Balón en la banda Tenían superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado Puede buscar el disparo Podría haber sido una gran jugada individual Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo Fíjate lo que demuestra con esto Gran trayazo La puso bien Gol El partido prosigue con el 1-0 Ya se han puesto en ventaja Otro gol puede ser definitivo Se va solo Un lance muy digno Se queda Sobero que bien la pega Gol No hay palabras para describir tanta belleza Un gol para enmarcar Vuelven a establecer la igualada Bueno, bueno, ese gol ha puesto en pie el estadio entero y con razón además Vio al portero adelantado y le engañó con esa deliciosa vaselina Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Merecidísima remontada, merecidísima Parece que el rival se durmió en los laureles tras adelantarse el marcador y no supo ponérselo difícil Nacho Fernández Se hace con ella Mantuqui El colegiado pita la falta Si aprovechan esta ocasión Pueden cambiar las cosas antes del descanso Vamos a ver si lo intenta desde tan lejos Pekan Mantuqui João Moutinho Comete falta Llegamos al descanso Con un buen sabor de boca Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad La segunda será reñida también Si continúa el mismo planteamiento Empate a uno En un partido muy igualado por el momento El encuentro está igualado en el electrónico 1-1 Ya han empezado los segundos 45 minutos Apilicueta Ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco para armar el disparo Mete el pie Y se lleva la pelota ¡Qué buen balón adelante! Marquinhos La manda arriba Mantuqui Ha avanzado mucho por la izquierda Pero le falta claramente apoyo El Barcelona Trata de crear juego Mantuqui La manda al centro La manda al centro Nurisain Cristiano Ronaldo Se libra del rival Se libra del rival El Barcelona Parece querer defender el medio campo Hasta con el cuarto árbitro Si le dejan Si, nada de sutilezas Supongo que la idea es ponerle coto a los balones aéreos También tienen a muchos hombres haciendo la cobertura para los rechaces Lógicamente Yo diría que se pasan un poquito Pero oye, allá ellos ¡Parece que sale de esa! ¡Pueden tener una buena ocasión! Logra despejarla ¡Pecan! Tiago Mota Vuelca el juego a la banda derecha Busca el hueco por arriba Munein Va por la izquierda Con la mirada fija en el área Han desperdiciado un buen contraataque De Bruyne Decide jugar por la izquierda El cuero a la banda Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De andarlas todas Busca destino Mané La coruña La recupera Y vuelve a la carga ¡Nueva suerte! ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! ¡Y consiguen ponerse por delante! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia ¿Y quién habrá el marcado otra vez? Pues el de siempre El de siempre Gran inyección de moral para su equipo Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Mario Ruiz El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Pelotazo en largo hacia delante Balón arriba Consigue salir La juega prueba El disparo De Bruyne Y ahí está el balón En el fondo de las vallas Gol Cada vez les pinta mejor el partido Trapp lo ha hecho muy bien en la primera tajada Pero nada que hacer en el segundo disparo Hay que reconocer que ha tenido suerte Va a jugar a la lotería esta semana seguro Porque el balón sale rechazado Y él se echa encima para marcar Amplían la diferencia A dos tantos Le han hecho falta Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta Tirará puerta desde ahí Hombre, todos sabemos lo que es este jugador con las faltas Es que le pega la pelota de maravilla Así que ya está la barrera muy preocupada ¡Pecan! Una parada de mucho mérito El disparo ha sido bueno Pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero De Bruyne Avanza por el centro De Bruyne Desde ahí pueden llegar arriba Mario Ruiz Diago Mota Balón en la banda ¡Se libra del rival! ¡Mala, mala definición! Han abierto el marcador de córner No se les da nada mal este tipo de jugadas ¡Hizo sonar el silbato! ¡El partido terminó! Actuación realmente fantástica de los jugadores Se esforzaron de principio a fin El duro trabajo de los entrenamientos da fruto Coméntanos cómo has visto el partido Han estado dispuestos a dar el todo por el todo Si muestras actitud y tienes la dos injusta de fortuna Los resultados acaban llegando siempre Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini Ampljekstudios Use una solución No Dependente De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.